En el marco de las fiestas patronales de Santo Tomás del Norte, se inauguró la primera liga de béisbol mayorada en esta zona del norte chinandegano, la cual estará compuesta por 10 equipos procedentes de las diferentes comunidades cercanas. A la vez se dio la inauguración de la liga campesina de fútbol, integrada por 12 equipos. Todas estas modalidades deportivas recibieron de la Municipalidad Sandinista del Territorio útiles deportivos como guantes, pelotas, bates, uniformes y balones, para que los jóvenes desarrollen sus habilidades con buenos recursos. La importancia que le veo es para los jóvenes, porque así andan en las drogas, y es muy bueno para todos. La ocasión festiva fue engalanada con la visita de la compañera Vilma Yamileta Ordóñez, alcaldesa del municipio Concepción de María, de la hermana República de Honduras, quien se hizo acompañar de su equipo técnico y familiares en un paseo por estas fiestas patronales de Santo Tomás del Norte, siendo atendidos por el compañero Wilfredo Cadenas, alcalde de este municipio. Admiramos, ¿verdad?, en Nicaragua, los municipios seguros, lastimosamente nosotros ahorita casi no estamos viviendo, porque hay mucha inseguridad en nuestro país, estamos luchando por que salga adelante, ¿verdad?, y felicitarlo realmente porque este país es muy seguro, muy limpio. Ya en horas de la noche, la juventud del municipio disfrutó del espectáculo artístico presentado por los miembros del movimiento cultural en el Rugama, deleitando a todos los asistentes. A la vez, el punto culminante y tan esperado de la noche fue la elección de la reina de sus fiestas patronales, tarea nada fácil para el jurado calificador, ya que las jóvenes participantes hacían gala de todo su talento, creatividad, carisma personal y una fuerte barra que hacían la competencia muy difícil. Las fiestas patronales concluyeron con el sabor de la fe, alegría y tradiciones de todo un pueblo, que celebra la alegría de vivir en paz. A pesar de que está un poco curioso, pero sí, estamos celebrando aquí, vamos a estar súper bien. Vemos la alegría de los niños, de las mujeres, de los jóvenes y la juventud presentando esas destrezas. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.